Solo una noche, te tuve solo una noche No, 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 esa no, pum, la más pegada Solo una noche, te tuve solo una noche Sirena Aquí está, el talento en cuidar de los artistas De Fernandito aquí, para todo el Perú Characha, el DJ Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, quiero tenerte Solo una noche, te tuve solo una noche DJ Characha Characha Inolvitable Esa noche fue inolvitable Regresa mi niña Son cantos de sirena Siento mis manos Tus manos tocando tu piel Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Somos los muchachos, pasos humildes De Fernandito Warby Félix Te busco corazón y no te encuentro Te busco un rato Y ahora tú, ya quiero tenerte Que te busco un rato Quiero tenerte Solo una noche, te busco un rato Y ahora tú, ya te busco un rato Arriba ¡Gracias!